Vamos con mi querido Mike Hidalgo, que nos tiene, bueno nos recuerda esta banda mexicana importante de Latin Ska con 28 años de trayectoria, estamos hablando de Panteón Rococó que regresa a los escenarios de la Ciudad de México con un concierto que expone una historia musical emblemática, rodeada por un contexto distinto que refleja la cultura que ha dado vida a la sociedad mexicana a través del tiempo, Díaz Panteón es un juego de palabras aterrizadas en un concepto inclusivo que nombra a esta celebración donde impera la música, donde será este grandioso concierto en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México donde bueno vamos a disfrutar Díaz de Panteón, un espacio verde abierto y cobijado por la madre tierra que combina todos los elementos, abrir estas puertas el próximo 28 de octubre para recibir al público ansioso que ha esperado ver a la banda mexicana casi un año y medio de sus sus últimas tres magnas presentaciones en el Foro Sol, ahora será un poco más íntimo, los boletos por supuesto que están disponibles para que no te quedes fuera de esta gran celebración y con ellos Días de Panteón, un parteaguas en la forma de celebrar la música de Panteón Rococó y reconocer en otros y en nosotros mismos la alegría de los sonidos con significados poderosos, fuerza e identidad que une a los seres humanos, Panteón Rococó está de vuelta, regresamos. Gracias.